Estudiantes salieron a las calles a protestar este lunes en demanda de reivindicaciones para el Centro Educativo Manuel María Castillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, en el día de hoy estamos haciendo una actividad pacífica, como ya lo hemos hecho anteriormente en el ISEO de Sila Pepín, por la demanda de aquí de este centro. Aquí en el centro Manuel María Castillo hace falta lo que es un profesor de laboratorio de química, que es sumamente importante, porque ya cuando los estudiantes llegan a la universidad no tienen el conocimiento de qué es lo que se da en el laboratorio de física. También necesitamos un profesor de inglés, un cómodo estudiantil, a la acera del liceo, ahí no hay medicamento, el doctor ni viene, porque no hay medicamento. Tanto el director del Centro Educativo, el profesor Alcide Santos, asegura que son justas las demandas de los estudiantes. No, yo pienso que los asuntos reivindicativos son parte del derecho de la humanidad y hay unas necesidades que ellos han venido a plantearse a la dirección. Nosotros no podemos decirles que hay medicamento, le dije que realmente no teníamos dinero para comprar y que no hay medicamento, que lejos de poder comprar tenemos deuda por más de 200 mil pesos, que de más de 100 mil pesos que debíamos, solo de agua, apenas pagamos unos 47 mil y pico de pesos. Estoy entregando el chequeo en esta misma semana. Hacen falta reactivo para el laboratorio de ciencia, un par de maestros que tienen ya seis meses que no están cumpliendo su hora de clase, porque no está ese personal. Ahora va a salir otro maestro, lo que implica que van a hacer falta unos tres maestros. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.